Te fuiste y me dejaste abandonado Te fuiste de mi cariño sin regresar Y yo tan leal y sincero que fui contigo Hoy vivo con mi tristeza no más por ti Dijiste que mi cariño no eras tu tipo Que tú eras gente decente de alta sociedad Por eso me abandonabas pa' darte gusto Con todos los de tu clase poder gozar Me río del mundo De ti y de los tuyos Me río de tu clase De tu alta sociedad Al fin que la vida se nos acaba Entonces veremos Entonces veremos ¿Quién debe pagar? Me río del mundo De ti y de los tuyos Me río del mundo Me río de tu clase De tu alta sociedad Al fin que la vida se nos acaba Entonces veremos Entonces veremos ¿Quién debe pagar? ¿Quién debe pagar? Gracias.